Hago este gesto porque no sabéis, bueno, los que me siguen en Twitter más o menos ya saben por dónde van los tiros, pero lo que me ha costado. Hace oído, hija mía, dime. Una hora de detrás sonó dos. Es que he venido de una compañía de estas low cost, low cost. No es porque la cosa vaya mal, que lo va. Para todos estamos jodidos, todos con perdón. No se dice esas palabrotas, nena. Pero es que, lo voy a contar, lo voy a contar. Porque resulta que, yo venía de Galicia y tenía que llegar aquí, se me ha retrasado el vuelo. Pero aparte, como se me ha pasado en la maleta, unos kilos, supongo que os ha pasado a vosotros, me han metido 300 euros. Pero a estas compañías nadie les ha explicado que está la cosa fatal. A 20 euros el kilo, pero eso es que esto ya no existe. No veo cuántos kilos llevabas. Bueno, a gusto, cuántos llevabas en el momento. Bueno, aparte, mira, por fin estamos aquí, que es una maravilla. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. La verdad que es un lujazo. Hemos llegado a tiempo, nos hemos pegado una duchita y todo, como veis, ponemos hasta bien. Y vamos a continuar haciendo un repaso, un repaso por estos 10 años de carrera, junto a todos los otros, por esos 7 álbumes. Quiero ir recordando con cada canción, cada momento que hemos vivido juntos. De verdad, gracias a todos vosotros por hacer posible este sueño que ahora es de todos nosotros. Gracias y seguimos.